Hola, gracias por estar nuevamente en este espacio de conversaciones con diferentes artistas, con diferentes proyecciones artísticas. Bueno, este es un espacio para esto, para poder conversar, conocer los procesos artísticos, los procesos de formación. Y el día de hoy tenemos el enorme agrado, gusto, satisfacción personal por muchas razones de contar con un gran amigo que conocimos justamente hace cuando empezamos a formar el colectivo, una de las personas que se nos unió o que respondió a nuestro llamado casi sin conocernos porque su corazón es enorme, tiene igual que su talento y es a la persona que vamos a presentar el día de hoy, nuestro gran amigo Faldor Divazzi. Hola Ivano, muchas gracias. Qué gran privilegio estar acá junto al colectivo Arranca Cebollas y todos los amigos y amigas pues que comparten la visión dentro del arte, la cultura, la educación. Un abrazo Ivano para toda la comunidad, para el colectivo Arranca Cebollas y gracias por todo el trabajo que ustedes hacen, tanto en divulgación como en acción propiamente. Gracias. Gracias, Aldor. Sí, decía, pensaba que cuando empezamos a organizarnos, cuando nos empezamos a conjuntar como colectivo, una de las personas, de las primeras personas que contactamos fue con voz y decíamos eso, ¿verdad? Como la respuesta siempre fue como muy espontánea, como muy llamativa porque tu espíritu de compartir lo que haces, lo que conoces, lo que sabes, es realmente enorme y lo agradecemos mucho también. Muchas gracias Ivano, gracias, gracias. Contanos un poquito, para empezar a platicar, contanos un poquito cómo, en qué momento Aldor dice como, esto es lo que me gusta o me enganché con el arte de las diferentes formas en las que te puedes enganchar. Muchas gracias Ivano. Yo creo que algo que fue fundamental dentro del amor al arte de la música en mi vida es mi papá, Pedro Divacito Lico. Él fue fundador de Photo Austin, más o menos allá por 1948, durante toda su vida. Y yo trabajé con él, aprendí todo el proceso de revelado en blanco y negro, bueno, todo lo que tiene que ver con la fotografía a cómo se hacía inicialmente, ¿verdad? Como un arte. Él siempre estaba escuchando de fondo Radio Faro Cultural y ahí escuchábamos diferentes melodías, sinfonías de música clásica, música académica y también él me llevó siempre a recitales desde pequeño. Uno de los primeros recuerdos que tengo, digamos, respecto a haber ido a un recital, es una vez que me llevó a un concierto, que era una ópera, pero él pensaba, entendió que iba a ser en vivo, que así cuando llegamos era una filmación de una ópera que se había desarrollado en Europa, ¿no? Entonces, bueno, yo estaba pequeño, entonces estuvimos viéndola, la vi completa, me gustó y al salir, cuando íbamos caminando con mi papá, me dice, yo pensé que te ibas a dormir, pensé que no te iba a gustar. Y yo fascinado, ¿verdad? Me llamó la atención, me gustó de principio a fin. Entonces, desde ahí viene mi amor por el arte, por la música, por la fotografía, por la comunicación y todo lo que tiene que ver con esto de parte de mi papá. Él lo cultivó, me llevó a ver recitales, conciertos. También me regaló mi primera guitarra, que es una de las que están por aquí detrás acompañando. Le cambiamos de lugar, está de aquel lado. Pero sí creo que desde ahí viene. Y curiosamente, algo que me llama la atención es que yo no sabía, pero mis dos abuelos tocaban guitarra, es decir, el papá de mi papá y el papá de mi mamá tocaban guitarra, pero nunca me enteré. Yo de niño pensaba que la guitarra era para personas que salían en la tele y que los que salían en la tele eran estrellas, ¿verdad? Y que era algo inalcanzable. No tuve la oportunidad de tener una guitarra de cerca hasta que estuve en diversificado. Estaba en sexto perito cuando conocí a alguien que estaba en segundo básico, muy jovencito. Y por ahí nos fascinaba verlo tocar. Estaba con nosotros en el grupo, pues, de los que éramos más grandes que estábamos por salir. Y él fue muy importante en nosotros. Veíamos que nos puso la guitarra enfrente, en las manos. Y ahí nació la inquietud. Sin embargo, me llevó mucho tiempo llegar a conocer, a tener maestros realmente. Busqué lugares donde estudiar, donde tener clases. En algunos lugares no nos atendían bien. Las clases no avanzábamos, ¿verdad? Los cobros sí avanzaban, pero las clases no. Entonces, bueno, de tanto buscar y buscar, al entrar a la Universidad de San Carlos me encontré con Fernando Varela, el músico de Sorsight. Y fue algo muy interesante en mi vida, ¿no? Conocerlo, esa etapa de mi vida, de ver el rock acá en Guatemala y tomar mis primeras clases con él. Curiosamente, siendo un maestro de rock, bueno, me llevó por el camino de la armonía sin solfa, que es algo que me es útil y me ha servido durante siempre. Y también una de las piezas que me enseñó fue Romance Anónimo, el principio de Romance Anónimo. Más adelante hubo una aparición increíble de un amigo que había dejado de ver desde segundo básico. Nos encontramos un día en la calle y al platicar me dice, yo quisiera aprender a tocar teclado. Y yo le digo, yo quiero aprender a tocar más guitarra. Y me dice, a mí me hablaron de un viejito que dicen que da clases, que es muy bueno. Y bueno, me llevó a la casa del maestro Paco Godoy. Él tenía 77, 78 años en ese momento. Fue muy interesante conocerlo. Un cantautor de tango que nunca dejó de aprender. Lo conocimos, iniciamos con las clases con él. Curiosamente, este amigo, Hansi Howard, estuvo un par de meses y se desapareció. Él ya había desaparecido de mi vida. Apareció, me presentó mi maestro y desapareció. Un regalo, un regalo milagroso. Yo seguí estudiando con el maestro Paco Godoy y bueno, con él tuve experiencias maravillosas. Algunas en su momento yo no las dimensionaba. Yo recibía mis clases y él tenía mis citas. A veces llegaba Federico Roberto Godoy, su hijo. Tomaba la guitarra y era extraordinario, con un estilo español muy particular, único. Hacía que cualquier guitarra gritara, digamos, en cuanto al sonido que les podía sacar. Y otro que visitaba también era Francisco Garzaro, un músico que pasó viajando siete años a la escuela de Agustín Barrios Mangoré, en El Salvador, cuando ésta existía, todos los fines de semana, imagínense. Y tocaba el maestro Paco Godoy, cantaba algún tango, música original, música de él, música de Gardel. Le pasaba la guitarra a Federico Roberto Godoy, tocaba música española, cantaba. Le pasaba la guitarra a Francisco Garzaro, era músico clásico, que iba improvisando una música maravillosa. Le pasaba la guitarra a mí, así como... ¡Ay! De hecho, muy lindo para mí recordarlo, porque lo que yo tocaba en aquel momento era mi primer bosquejo de pieza. Esperanza. Etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, mi orgullo es que era original y que era una pieza mía, y lo hermoso es que ellos siempre fueron muy abiertos y compartieron mucho conmigo. Ahora, cuando pasan los años, me he enterado, por ejemplo, que entre los primeros grupos del rock que hubo en Guatemala estaban los Reyes del Ritmo, que eran hijos de mi maestro Paco Godoy, en otra de las facetas de su vida, ¿verdad? Y los Picapiedra. Los Picapiedra era otro de estos primeros grupos de rock en el que estaba Francisco Garzaro, antes de convertirse en un músico clásico. Entonces, el maestro Paco Godoy, a su edad, con más de 80 años, estuve con él hasta que falleció. Él... Yo lo encontraba estudiando. Lo encontraba con un atril, de hecho, que me bosequió. Ese sí está atrás de estos libros. De madera, con sus lentes, tocando música que él no había estudiado nunca. Era buenísimo en muchas áreas, pero no estaba estudiando eso. Estaba estudiando algo nuevo, algo que no había estudiado, algo que le permitiera aprender. Fue muy importante para mí porque me permitió ver que podemos seguir aprendiendo a pesar de cualquier dificultad, por el resto de nuestras vidas. Junto al maestro Paco Godoy, estuve por primera vez en conciertos. Una de las veces fue en el homenaje a Carlos Gardel en el año 2002, en la bodellita del centro. Fue muy especial el vigésimo homenaje que él hizo a Carlos Gardel, ya organizado por lo que sería el Arte Récords a continuación, ¿verdad?, por su servidor. Y también con él di mis primeras clases. Muy importante. Yo lo acompañaba a él a dar clases donde todavía lo contrataban en escuelas. Y él atendía uno a uno. Entonces, mientras él atendía uno a uno, yo aprovechaba para compartir un poco de matemática musical, armonía sin solfa. Él me decía, no les explique eso. Muy complicado. Él los va a asustar. Pero, ah, mire, tal cosa. Me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, ah, va, denle, pues, ¿verdad? Entonces, fue muy lindo. Con él di mis primeras clases. Estuve en un escenario por primera vez. Y, pues, me puso de pie en la música y en la enseñanza también. Gracias, Ivano, por preguntar. No, no, no. Bueno, de hecho, una de las cosas que, bueno, vamos a hablar luego, que es del método Suzuki, de los proyectos de Alarte y esto, y que es algo que me llama mucho la atención y que me gusta mucho, es cómo vas generando un vínculo con la música. O, bueno, se va generando, pero vos, particularmente, a mí me queda la percepción que vos lo promovés con niñez, así como desde muy chiquitos, que luego de eso nos hablará el diálogo, pero así como desde muy pequeñitos y con los adultos mayores, con las personas adultas mayores. A mí me recuerda mucho siempre la relación que tenías o que tenés con Amparito Gamboa, con Guillermo Ruiz, con Guatelinda. Y entonces viene esta cuestión de también, ¿verdad?, del maestro Paco Godoy, que ya era una persona muy mayor y con la que encajaste muy bien a través de la música, ¿verdad? Sí, sí, gracias, Ivano. En ese sentido, yo considero que las personas no tienen edad, es decir, hay algo en la esencia de la persona, en el espíritu, como lo quieran llamar, que no tiene edad. Lo descubrí con mi maestro Paco Godoy, ¿verdad?, que él estaba cerca de los ochenta y algo de años, y llegamos a ser una amistad, ¿verdad?, un amor, ¿verdad?, fraterno, una fraternidad, hablábamos de lo que sea. He tenido la oportunidad, tuvimos un grupo de adultos mayores donde asistía a una persona que había tenido un accidente cerebrovascular, no podía hablar, no podía moverse con libertad, no podía caminar por sí misma. Pero cuando tocábamos, precisamente, con Amparo Gamboa, con Guillermo Ruiz, dúo Guatelinda, mi papá, ¿verdad?, que en ese momento estaba en silla de ruedas, ya después de su accidente, cuando cantaba, y ella estaba frente a mí, no te lo puedo explicar, ¿verdad?, pero ella con el brillo de sus ojos me decía cosas. Ella bailaba, pero no podía mover su cuerpo, pero bailaba, ¿verdad? Ella no podía aplaudir al final, pero yo sentía el cariño, las palabras, algo que no puedo explicar con palabras, y eso es la música, ¿verdad?, eso es eso que nos pasamos tantas horas, bueno, eso es lo técnico, pero sucede una magia por ahí que uno no puede explicar. Entonces, con esto, pues, que tengo una tendencia, digamos, con los bebés, con los niños, con los adultos mayores, de hecho, no lo mencionaste, pero también con las personas con discapacidad. Podría decir técnicamente que no las considero con discapacidad, en el sentido que todas las personas tenemos un siguiente paso por dar, algo más por aprender, y eso es a lo que yo me dedico, acercarme a las personas, poder tener una relación personal con ellas, descubrir juntos qué les puede ayudar en su carácter, en su forma de ser, en sus habilidades generales, en todas las áreas de su vida, tomando en cuenta habilidades matemáticas, lingüísticas, kinestésicas, espaciotemporales, interpersonales, intrapersonales, apreciación naturalista, ¿verdad?, todo a través de la música. En estas ocho áreas tenemos algo que aprender siempre, en el carácter, ¿verdad? Entonces, descubrir en cada persona cuál es su siguiente paso, eso es hermoso. Y, de hecho, también no mencionamos, pero desde el vientre, mis alumnos ahorita con menor edad, algunos están en el vientre, otros ya son bebés y niños que han estado desde el vientre, y mi alumna más grande de edad ha sido de 96 años de edad, una persona que tomó clases de música después de que su esposo falleció, porque antes que una mujer tomara clases de música, eran otros tiempos y era otra historia, muy distinta. Entonces, imagínense una mujer que a los 96 años, ya cuando no estaba su esposo, dijo, voy a aprender a tocar guitarra, voy a aprender a tocar piano. Y ella escribía, ya hacía canciones, solo que sin ponerles la música. Entonces, le musicalizábamos los poemas, hacíamos música. Aquí hay algo muy especial. Yo creo que hay una tendencia académica en ciertos profesores o profesionales que, no sé, quieren lucirse a través de los alumnos. Ah, este alumno, esta alumna, como que no va a llegar a ser famoso o famosa, no va a destacar en su área. Entonces, que le dé clases a alguien más, ¿verdad? Es el, pienso yo, que es algo totalmente desviado, digamos. Es como cuando uno se proyecta a través de los chiquitos o de los hijos. Bueno, ellos tienen una nueva vida, una nueva historia, y ojalá algunas de estas herramientas les ayuden, ¿verdad? Les formen la cultura. Pero para mí el reto es poder, primero, tener un acercamiento, ¿verdad? Que nos desvistamos el alma de frente a frente y que podamos encontrar, ¿verdad? Cómo aprendemos más, cómo desarrollamos más una habilidad que, si bien la hacemos a través de una herramienta como esta, pues la herramienta finalmente es la música, pero el aprendizaje no es la música en sí, sino lo que te queda en el corazón, lo que te queda en la mente y tu relación finalmente con las personas, con la vida, con el entorno. Entonces, eso es lo que yo hago. Y no hay, de hecho, no hay ninguna distinción de edad, ni de género, ni de ningún tipo, incluyendo, repito, en el caso de personas con discapacidad o ni de edad ni de nada. Entonces, conocer a cada persona y ver qué podemos construir juntos, en qué le podemos acompañar. Ese es el reto y cómo vivo yo, digamos, la música y el compartirla a través de la enseñanza. Muchas gracias, Aldor. Cuando te has presentado en diferentes escenarios, ¿qué experiencia te genera? Porque has estado en diferentes circunstancias también, en diferentes situaciones. ¿Qué te genera como ese vínculo con quien te está viendo? Gracias, Ivano. Fíjate que, bueno, creo que es muy interesante, no lo había pensado antes, pero es lo mismo. Es decir, otra vez, tener una relación con una persona. A veces hay 20, 30 personas y estado de actividades, ¿verdad? Donde pasa alguien a bailar, ponen una pista, ponen una música de cualquier otro género y sale uno con la guitarra y a veces uno parece chistoso, digamos, en medio del ambiente que se ha propiciado alrededor, ¿verdad? Y uno hace su canción. Para algunas personas es como que, ¡qué feo, ¿verdad? O sea, suenan muy bien todas las grabaciones con las bocinas y todos los efectos pregrabados de música del extranjero, etcétera. Y vos con tu guitarrita, que el sonido suena más o menos, que viniste cargando 10 mil cosas, te vimos cómo las armaste, ¿verdad? Terminaste y tenés que recoger tus 10 mil cosas. Entonces, ahí, yo creo que en lo que vivimos actualmente es muy hermoso que estamos bajando de aquello donde había un podio, donde el artista inmaculado, ¿verdad? Era una persona poderosa y estamos llegando al aspecto humano, que es relacionarse persona a persona. Muchas veces, precisamente, se siente como que todo el público está pidiéndole a Dios que se acabe tu punto al fin para seguir con la fiesta, pero hay una persona que te está escuchando, pero hay una persona que se le prendieron los ojitos y te miran los dedos. Y me gusta mucho eso, ¿verdad? Cuando alguien se queda con la espinita de ir a tomar su guitarra. Eso es lo que a mí me hace más feliz cuando yo voy a un recital, a un concierto, digo yo, tengo que aprender, ¿verdad? Tengo que estudiar, tengo que practicar y salgo con el deseo de ir y hacer algo. Entonces, otra vez, la relación es de uno a uno, de persona a persona, aunque pareciera, digamos, que a veces está uno frente a mucha gente, a veces uno está muy solito en el escenario, excepto que hay una persona que está escuchando, que hay una persona con la que se entabla algo nuevo y que hay alguien que se lleva una nueva inspiración. Desde ahí en adelante, digamos, ¿verdad? Entonces, por lo demás, hay distintas experiencias. ¿Qué te digo yo? El último concierto de Guatelinda tocando con Guillermo Ruiz, a pocos días que él falleciera, escapado del hospital con una pijama del hospital y encima un chaleco rojo. No te puedo describir lo que yo sentí en ese recital y cuál es la relación, ¿verdad? Hubiéramos querido tener lleno el recital, ¿verdad? Pero bueno, estaban las personas que tienen el amor por esto y el recuerdo de ver a Guillermo Ruiz siendo bajado en una silla de ruedas, llevado por el medio del público, con los brazos en alto, como que si estuviera terminando una maratón, su último concierto de su vida. Ah, no te lo puedo explicar. Ese día no sé cómo me tragué las lágrimas en el escenario, ver el esfuerzo de alguien de esa edad tocando, ¿verdad? Era, no sé, prácticamente imposible. Entonces, cada una de las experiencias es única. Recuerdo con Fernando Varela, ¿verdad? También para el 20 aniversario tocando en el Rockol Bug, tocando el bajo. Y bueno, toda esa semana yo me preparé mucho, 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 digamos, no se me avisó con tanto tiempo de anticipación y recuerdo que en una semana fueron más de 28 horas de práctica con el bajo eléctrico. El bajo pesa, el tamaño que tiene, el grosor de las cuerdas. Es hermoso el instrumento. Pero yo recuerdo que dos o tres días antes del recital, técnicamente o paraba o los dedos me iban a reventar antes del concierto y no iba a poder tocar. Entonces, paras porque paras, ¿verdad? Y bueno, Varela me decía también, ya estás listo, disfrútatelo, gózatelo, ¿verdad? Ahí tocamos una noche antes compartiéndonos una extinción. Y ahí la perspectiva es otra, ¿verdad? Un trash attack. Toda la gente, pues, con toda la fuerza, con toda la intensidad, toda la vibra. Muchas personas, bueno, de los que estaban aquí pegados conmigo, sentís la energía de la gente bien cerca, tenés el instrumento tan cerca de la gente y a veces te acercan las manos y todo, y los tenés tan cerca, pero tan cerca. Pero me impresionó que nadie tocó mi instrumento, no hubo una sola nota que alguien por accidente me topara, digamos, y que se ensuciara la música, sino que había una relación cercana, vibrante, fuerte y un respeto muy intenso, ¿no? Entonces, cada experiencia es única. Las experiencias con el maestro Paco Godoy esa primera vez en la bodeguita del centro, ese intercambio de generaciones, yo a veces me veo a través del tiempo y digo, ¿cómo alguien de 17, 18 años le tomó el gusto de ir a la casa de alguien de 70 y no sé cuántos años a que le enseñara tango? Pues yo lo que quería aprender era rock. Bueno, no, resulta que lo que yo quería aprender era música, ¿verdad? El mismo Fernando Varela que organizaba los Trash Attacks, él dice, más que rockeros somos músicos, ¿verdad? Él sabe tocar música de cualquier tipo y de cualquier autor, además de su música original. Entonces, hay algo detrás de la música que nos permite hacer relaciones, conocernos, conectarnos a, no sé, hay un vínculo eterno, digamos, que se establece por instantes, que se da como esa magia y que queda, ¿verdad? Que para siempre dentro. Entonces, con cada persona que uno toca es distinta. He podido tocar con Pamela García, con Trip Chatía, con Isabel Rubano de Estados Unidos, ¿verdad? La cantautora no la poetiza, obviamente. Entonces, cada experiencia es única y también es muy hermoso que cuando alguien te propone por acompañarle con su música es muy distinto que cuando uno hace su música y uno dirige. A mí me gusta tanto dirigir como ser dirigido y me presto, ¿verdad? No es lo mismo cuando me dicen aquí está la música, tenés libertad, haz lo que querrás, a cuando me dicen mira, quisiéramos un poquito más por acá, un poquito más por acá y es hermoso. Cada vez que yo toco con alguien que me está dirigiendo yo sé que estoy haciendo música que nunca la hubiera hecho porque se da gracias a esa confluencia, a esa apertura. Disfruté mucho tocar con el maestro Paco Godoy. Me gustaría poder seguir tocando, hay piezas que fallecieron con él, ¿verdad? Ya nunca más las pude tocar con nadie, ¿verdad? Con él se fue la guitarra, yo hacía la segunda guitarra entonces se quedaron en el espacio-tiempo por decirlo así. Guillermo Ruiz de Guatelinda fue uno de los, yo creo que de ese estilo quizás uno de los últimos guitarristas de esa línea, ¿verdad? Cultural y con ese estilo de tocar. Y de Guatelinda, igual que con otros músicos, me fascinaba leerle los dedos. Tenía por aquí mis cifrados pero muchas veces es verlo, el ta, 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 ta. Y si él no está, yo no las puedo tocar, no me las sé. O sea, yo podía tocar cuando él hacía el centro y yo remataba o viceversa, ¿verdad? Pero uno solito en la cancha no sale lo mismo. Perdón, Iván, no tienes tu micrófono apagado. Perdón. Perdón, es que estaban haciendo ruido el carro. Gracias. Lo que digo siempre, el carro los tamales pasa el sábado a las 10.40. Pedirle, por favor, ahí mis tamalitos. No, pero bueno, voy a poner algunos mensajes de nuestra querida Sonia Alfaro. Muchas gracias. La descripción que hace de la música el maestro Aldo Ordi Bazzi de la interacción con artistas, personas, adultos mayores y personas con discapacidades verdaderamente sublime. Sonia, es también una muy querida amiga de Gracias, Sonia. Y adelante Colectivo Arranca Cebollas. Muchas gracias, Sonia. Gracias, Sonia. Un fuerte abrazo y gracias por compartir y motivar. Gracias. Esta es otra de las casualidades que mencionabas, Mildred, que a Milet, a San Vito Rodríguez, alguien con quien estudié hace mucho tiempo y que tengo mucho tiempo de no saber y ahora la veo aquí. Un fuerte abrazo, Mildred, para vos y tu hermana y gracias por los saludos también para Aldo. Gracias, Mildred. Un abrazo fuerte. Sonia, que... Hacer música. Que viva Guatelinda. Sí, muchas gracias. Sí, realmente Guatelinda. Tantos recuerdos con Guatelinda. Guatelinda, una de las cosas que yo recuerdo es que yo los conocí a ellos en un día de esos en los que todo sale mal. Es decir, fue muy hermoso porque la artista trabajando en esa oportunidad nos contrató con Alarte e hicimos una cumbia. No sabían que yo tengo una cumbia por ahí. Bueno, se hizo una cumbia para ese trabajo, ¿no? De hecho, hay otra cumbia por ahí famosa que se grabó también en Alarte Records que era la de Yo no voy a votar, no. Esa la grabó Calimocho. Bueno, ojalá que ellos la reconozcan. Pero en esta ocasión que estaba trabajando con artistas trabajando, pues se hizo una cumbia para una muestra que ellos hicieron y luego al hacer esa muestra pues yo llegué todos mis instrumentos todo listo para tocarla y dejé un cablecito que no tenía que haber dejado. Gracias, Sonia. Dejé un cablecito y cuando me di cuenta que ese cablecito no estaba todo lo demás, digamos, era así como ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, platiqué con los compañeros y me dijeron bueno, tranquilo, tocalo ahí con la guitarra solo que suena y que se pueda escuchar con quienes se acerquen y ya. Bueno, yo me sentí muy mal realmente, o sea, totalmente vergonzoso esos errores técnicos inadmitibles. Pero bueno, entonces salió la actividad y en medio de todo lo que no salió bien, dos cosas. Una, me entrevistaron de un canal de televisión, nunca sé si salió o no la entrevista, ¿verdad? Pero hubo una entrevista ahí en compartimiento. Y dos, conocer a Dubu Batelinda. Guillermo Ruiz y Amparo Bamboa, ellos estaban en todas las actividades culturales que uno pueda imaginar, ¿verdad? Y por supuesto ellos estaban ahí. y ese día Guillermo se acerca conmigo y ya, mire qué bonito, sería bonito si alguna vez hacemos algo y tocamos. Y yo, sí, claro, encantado, ¿verdad? Yo feliz, por supuesto. Así se va dando a conocerme, dice. Claro, le digo yo, sí, por supuesto, yo feliz de tocar con ellos, más allá que nos demos o no a conocer, yo feliz, ¿verdad? Bueno, entonces empezamos a tocar juntos, por ahí salían invitaciones de distintos recitales, ¿verdad? Guillermo nos puede acompañar a tal cosa. Sí, claro, así se va dando a conocer. Sí, le digo gracias, yo estoy ahí con ustedes. Y así, ¿verdad? Un recital, otra actividad, otra actividad, otra actividad, y Guillermo siempre, mire, nos invitaron a tal entrevista, puede acompañarnos, ¿verdad? Así se va dando a conocer. Gracias, sí, por supuesto, muchas gracias. Un día, platicando por acá, así en confianza, cuando nos visitaban y ensayábamos y todo, me dice Guillermo Ruiz, la otra vez, nos invitaron a tocar en tal y tal lugar, solo que ahí, nunca nos pagan, ¿verdad? Y también nos invitaron a tal y tal otra actividad y nos dicen, así se va dando a conocer. Cuando él me dijo así la misma frase que le decían a ellos, así como que, desqualificado, fue muy gracioso para mí porque si para mí hubiera estado construida la ilusión de que así me voy dando a conocer, ese día me hubiera matado así la ilusión por completo, ¿verdad? Pero realmente increíble conocer a Guillermo Ruiz y a Amparo Bambó, a ellos nunca le dijeron no a nada ni a nadie. Amparo Bambó sigue, ¿verdad? vigente y no le dice que no a nada y a nadie. Cuando nadie la puede acompañar, ella llega y acapella ella canta. La admiro, quisiera que hubieran más guitarristas, ¿verdad? Prestos para ahí. Ella debería estar ahorita siendo grabada, tiene no sé cuántos años, pero creo que cerca de 90 años y debería ser un artista que debería estar en los oídos de todos, oírla cantar es inspirador, el amor que tiene por la música, la fuerza que tiene por la música. Y bueno, también esto me trae a esta parte, que es una parte de las que no entran en el currículum, pero yo sé que está aquí en el currículum de mi corazón y son esos 14 años que pude cuidar a mi papá desde su accidente que él tuvo, ¿no? Él tuvo un accidente terrible, fue como verlo morir y volver a nacer. Luego como tener a un niño, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Pero era alguien que no tenía memoria, con quien solo podíamos vivir este momento. O sea, yo podía ahorita llevarlo, pasear, hacerlo feliz y en la tarde decirle, ¿cómo la pasaste hoy? No, yo no he salido. Entonces era vivir el instante, vivir el momento. Él no entendía, si las personas hablaban, él no entendía. Cuando él hablaba a las personas, las personas no le entendían. Como lo que se da con los bebés, ¿verdad? Que el bebé hace, ¡ah! Y la mamá dice, ¡ay! quiere tal y tal cosa y ya sabe qué es, ¿verdad? Algo muy parecido, muy hermoso en ese sentido y eso es algo de lo que pues me conformó, digamos, en ese lado que encuentro y que se aplica, que no puedo explicar, bueno, creo que ya lo puedo explicar, que se da cuando, cuando compartimos, digamos, este momento con esta persona que tuvo el accidente cerebrovascular, de la que no hablaba, pero había un intercambio, un diálogo y una comunicación muy clara entre nosotros, con los bebés también, ¿verdad? Con personas con discapacidad, ahí sí que no veo diferencias, ¿verdad? Prácticamente diría, es como no ver discapacidad, o sea, cuando ves el interior de la persona, hay una esencia que no tiene ninguna discapacidad, tendrá limitaciones físicas, ¿verdad? Pero ahí hay una chispa con vida, ¿verdad? Que busca sentir, compartir, dar un siguiente paso y es milagroso lo que se puede dar y hacer con un siguiente paso. Hablando de pasos, Siva, ¿no? Esta semana una de nuestras bebas de iniciación musical, ella tiene diagnóstico con síndrome de Down, caminó, a sus dos añitos, más o menos una semana, dos semanas después de su cumpleaños. Fue muy emocionante, ¿verdad? Ver esto en esta semana y se van dando esos pequeños, grandes milagros en el camino conforme hacemos el equipo, ¿verdad? Con mamá, con papá, con las personas alrededor, con instituciones, con colegios, se pueden hacer cosas mágicas, pero claro, hay que involucrarse y tiene que haber personas involucradas para hacer un equipo. Exacto. Bueno, ahorita un recuerdo de Sonia, de nuestra querida Sonia, recordando el talento fotográfico de tu padre, de tu estudio fotográfico que tenía. Gracias. también saludos a Cruz López, a Luis Orozco, que desde El Salvador nos acompaña siempre, a Manuel Chex, que es de San Juan, Comalapa, de Larango, Linda Lourdes, Carolina López. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos y gracias Ivano por esta oportunidad. Al arte, en otros espacios, como el método Suzuki, con el que estás trabajando y con el que te has capacitado mucho también, ¿verdad? Porque es un proyecto que lleva, entender que también el arte y en tu caso hay una formación muy intensa que vas teniendo siempre, ¿verdad? Y que lo vas compartiendo del modo más sencillo, pero que de tu parte, o sea, no quiero decir sencillo a la carrera, sino que hacerlo de la forma más sencilla para entenderlo, pero que de tu parte tiene una formación muy formal y muy seria. ¿Qué es exactamente el método Suzuki? ¿Cómo funciona? Muchas gracias. Bien, el método Suzuki tiene tres nombres, se llama método Suzuki porque el maestro Shiniki Suzuki lo propuso, él era un brinista, pedagogo, el maestro Shiniki Suzuki, japonés. Sin embargo, lo que él buscaba, lo que él se estaba planteando es cuál es la forma universal en que aprenden las personas, cuál es el método que podríamos brindarle a todas las personas y que les sea favorable donde unos no destaquen más que otros por culpa de cómo nosotros hacemos nuestro trabajo. Entonces, el gran descubrimiento del maestro Suzuki, y él lo dice así porque si no, no lo comprenden, es todos los niños japonés hablan, todos los niños japoneses hablan japonés, es decir, todos los niños hablan el lenguaje materno. Entonces, si una persona es exitosa para hablar su lengua materna, significa que es capaz de aprender, que tiene las facultades del aprendizaje, que puede desarrollar la habilidad. Todo lo demás ya son habilidades de los profesores, de las profesoras, de los sistemas educativos que hacen que unos destaquen y que otros no por cómo les atendemos. Entonces, el método Suzuki se llama método de la lengua materna porque la conclusión final es que la forma universal del aprendizaje se puede observar a través del aprendizaje de la lengua materna. Y se llama método de la educación del talento porque ese es el centro de lo que él buscaba. El talento es una habilidad y como tal, esa habilidad se puede desarrollar. ¿Sí? Con el método Suzuki no se busca que todos sean músicos, sino que se busca que cada persona desarrolle su carácter y sus habilidades en general, lo que conocemos como inteligencias múltiples, habilidades matemáticas, lingüísticas, kinestésicas, espaciotemporales, interpersonales, intrapersonales, apreciación naturalista, todo a través de la música. De eso es de lo que se trata el método Suzuki. Él empezó teniendo alumnos, digamos, jóvenes, grandes, es decir, jóvenes adultos, que le decían, mire maestro, yo tengo 18 años estudiando el violín, así que para usted va a ser muy fácil darme clases a mí. ¿Qué si tenían 18 años de mala postura, de mala técnica? Nunca se podía reparar en algunos casos porque eran 18 años de un hábito que había que contrarrestar con un nuevo hábito. Entonces, esto lo llevó a él, ¿cómo hago para que personas no sufran esta, de pelear con un hábito que han tenido durante tanto tiempo? Y fue con más chiquitos, con más chiquitos, con más chiquitos. Recuerden que antes a los maestros de música les llevaban a los niños y les decía, revísemelo, a ver si tiene talento. Si tiene talento, le metemos, le ponemos, ¿verdad? Y sin nada, ni modo, ¿verdad? Descartado. Ahora sabemos que no, todas las personas tienen la habilidad y nosotros hasta encontraríamos el siguiente paso que dé, ojalá en todas las áreas, ¿verdad? Bien, entonces, esta es una de las premisas del método Suzuki. Requiere, por ejemplo, del triángulo Suzuki, que es un equipo de trabajo como el que mencionaba. Profesores están en una base, padre, madre de familia están en otra base y los niños están en la cumbre. Si hacemos bien la base, que ellos desarrollen la habilidad, debiera ser tan natural como que aprendan su lengua materna. Y bien, actualmente, el método Suzuki y la filosofía Suzuki se aplica desde las edades tempranas. Hay procesos desde el vientre, estimulación musical temprana desde que nacen, procesos de iniciación musical por ahí por los 3 y 4 años y cuando han tenido esta experiencia, a los 3 años ya están en un instrumento principal. Nosotros tenemos niños de 3 años en guitarra Suzuki y no significa que hayan renunciado a los demás instrumentos. Tienen las bases de la teclado, juegan con marimbas, silófonos, campanas, juegos de música y movimiento. Entonces, es muy lindo, es muy enriquecedor. Y todos que hemos tenido, bueno, no nos detuvimos ni un día en medio de la pandemia. Una semana se cerró todo y la semana siguiente estábamos en línea. Y esto fue posible gracias al proceso que ya traíamos desde antes, tanto a las instituciones en cada país como a lo largo de la Asociación Suzuki de las Américas en todos los países donde estamos. Bueno, del método Suzuki podría hablar horas. Realmente, he tomado certificaciones en 2012 en El Salvador, fue la primera, luego en Costa Rica en 2013. Desde 2014 hemos procurado que acá en Guatemala y en Centroamérica hayan capacitaciones para que más personas tengan acceso a eso. En este momento estamos a una semana de una nueva capacitación. Si alguien ve esto en el futuro, comuníquense, porque ya sea con nosotros o nosotros les avisamos dónde hay capacitaciones, pero quisiéramos que esto llegue a más personas, que esto no se quede en grupitos por ahí selectos, sino que lleguen a personas, ojalá en Guatemala, de todos los idiomas que acá se hablan, de todas las comunidades, pero nuevamente, requiere de dos lados, ¿verdad? Nosotros hacemos todo el esfuerzo para coordinar, poder tener a los capacitadores internacionales, pagar sus honorarios, además son personas hermosas que comparten mucho más que música, pero a veces nos toca suplicarle y rogarle a las personas por favor estudia, por favor estudia, por favor estudia, y claro, si no saben qué es el método Suzuki, si nunca han visto lo que se puede llegar a hacer, pues no sé, es como venderte a un extraterrestre muy lindo, ¿verdad? Probablemente no te llame mucho la atención. Esto de los estudios profundos, la verdad es que sí, le pongo mi vida y el corazón y tengo sinceramente una obsesión con el aprendizaje humano, con el desarrollo de las habilidades, con cómo aprendo yo, con cómo aprenden las personas a mi alrededor y con cómo compartimos, ¿verdad? la experiencia de aprendizaje. Vivo, duermo, sueño y me levanto pensando en esto, ¿verdad? Hacemos alianzas de aprendizaje, terapia neurosensorial, es uno de los estudios que estoy haciendo ahorita con Ana Fajardo, ella es de Guatemala y ella pues tenía el problema que no le daban el diagnóstico de sus hijos y además descubrió que a veces el diagnóstico no ayuda tanto porque solo encajona, encasilla y dice, ah, no va a hacer esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer lo otro. En cambio, ella con esto descubrió lo mismo que hacemos en el método Suzuki, que es cómo desarrollar el siguiente paso, la siguiente habilidad en cada una de las áreas posibles. Fue muy lindo, ella estuvo en filosofía Suzuki en 2017 presencialmente y hay una cita por acá donde ella menciona, no lo tengo marcado, tengo muchas cosas marcadas, entonces no puedo marcar esa parte exactamente, pero hay una parte donde ella menciona cómo el método Suzuki y la terapia neurosensorial confluyen en algunas partes y nosotros queremos hacer con ella alianzas donde podamos llevar el método Suzuki a centros y personas con discapacidad y viceversa, ¿verdad? Que las personas que trabajan en la música tengan un poco más de conciencia de esas herramientas tan increíbles que tienen para que puedan diseñar para sus alumnos, para sus pacientes. Entonces actualmente estamos invitando a maestras, directoras de colegios, coordinadoras, psicólogas, niñeras, madres y padres de familia a que puedan sacar filosofía Suzuki y tener pues más nociones de qué es lo que hacemos con los niños. También hay programas que son únicos en el mundo y que pues orgullosamente los hemos desarrollado, uno de ellos se llama Mamás Musicales, es empoderamiento de la mujer a través de la música en ocho semanas. Algunas de las primeras mamás musicales ahora se van a certificar en filosofía Suzuki y ya participan en guitarra Suzuki en festivales internacionales. Entonces ellas se adelantan al camino por donde van a pasar sus hijos más adelante, saben muchas técnicas que utilizamos en el método Suzuki, pedagogía Gordon, que se conjugan con Montessori y con otras pedagogías contemporáneas y las experiencias son maravillosas. Les decía que tenemos bebés desde el vientre, hubo una nena que en medio de la pandemia con un año y medio de edad se escolarizó en un sistema Montessori, las maestras admiradísimas, ¿verdad? Bueno, ella tenía año y medio de experiencia o más porque viene desde el vientre. Tenemos a un niño que a los cuatro años ya tenía desarrollado el oído perfecto. A él puedo tocar cualquier nota y me dice cuál es. Re, lo sostenido, re, mi, sol. Entonces, de hecho hay un vídeo en nuestro canal de YouTube, ojalá se suscriban a él, es al arte de estudio musical donde él me enseña a mí cómo se, qué notas tiene una canción que se llama El Escarabajo, que hizo su mamá y él en casa Montessori para exponer qué es un escarabajo hicieron la canción cuando él tenía dos años. Ahora que él tiene cinco años, él la canta y él me dijo a mí qué notas utilizar. O sea, estaba haciendo producción musical con un niño de cinco años y él distingue qué es el texto, cuáles son las notas de la melodía y qué notas son las que tenemos que utilizar para poder tocarla. Entonces, bueno, tenemos más hitos, ¿verdad? Historias en diferentes momentos y como la nena que acaba de caminar, hay otra nena que caminó en una clase de iniciación musical en Fundación Margarita Tejada y fue inmensamente, fue súper emocionante, no puedo decirlo. Eso. Y, bueno, el método Suzuki cuando empezamos en el 2012 en Guatemala, pues fuimos la primera institución en Ciudad de Guatemala que pusimos a disposición Guitarra Suzuki. Empezó la labor de divulgación, yo les platicaba a las personas método Suzuki, me preguntaban por motos y por carros y qué tenía que ver esto con automotriz, de verdad, en el 2012. Actualmente, un año antes de la pandemia, en 2019, tuve la oportunidad de viajar a Argentina, a Córdoba, Argentina. y me saqué la primera certificación y entiendo que es la única actualmente para toda Centroamérica con el Instituto Gordon de Educación Musical de España, con la Music Learning Theory o teoría del aprendizaje musical. Como te imaginarás, cuando vine al aeropuerto, todos me fueron a recibir diciéndome qué bueno que fuiste a estudiar la pedagogía Gordon, la Music Learning Theory. Fíjate que, lo digo en broma, verdad, pero que quería compartir algo que sucedió cuando yo vine de ese viaje. Cuando yo vine de ese viaje, a la par mía en el avión, se sentó Charles David y traía la medalla de oro para Guatemala de los Juegos Panamericanos de Perú. Creo que fueron Panamericanos. Bueno, los Juegos de Perú, de Lima, Perú, traía la medalla de oro y venía aquí a la par mía. ¿Lo entreviste? En nuestro canal de YouTube está la entrevista. Muy lindas palabras de Charles David. ¡Wow! Fue un regalo para mí. De esas cosas que te regalan la vida. Algunos les llaman coincidencias, pero no, estábamos a la par del avión, él con la medalla de oro y yo con la primera certificación para Guatemala de Music Learning Theory. En uno de esos viajes, no, ah, no, bueno, en este viaje el recibimiento y la fiesta fue a ellos. Todos fueron a recibirlos a ellos porque traían la medalla de oro. Pero yo me hice la fiesta también para mí, si estaba ahí, me hice invitado y me gocé la medalla de ellos, la certificación mía y mi mamá y mi hermano que me fueron a recibir esa vez. Pero en uno de estos viajes, creo que fue cuando fue a Costa Rica, increíble, pero cuando yo regresé y salí del aeropuerto, estaba el hijo de Paco Godoy, el hijo de mi maestro Paco Godoy, Víctor Godoy, pianista, y nos saludamos, él creo que había venido de no sé qué viaje y nos pudimos saludar. No, yo creo que fue la misma vez en lo de Music Learning and Figures, no estoy seguro, tengo que ver ahí, pero han habido unas coincidencias tan increíbles, tan increíbles, que finalmente, digo yo, no son coincidencias, son abrazos de la vida que te dicen, vas, estás donde tenés que estar, ¿verdad? Vas por donde te toca. Entonces, gracias. No, y aparte también nos comentabas también que trabajas con otras cuestiones como equinoterapia, que eso también lo aplicabas dentro del método. Nosotros estamos abiertos a trabajar, digamos, con diferentes áreas terapéuticas e incluso con gimnasios, por ejemplo, hemos estado con algunos gimnasios donde los bebés reciben la estimulación musical temprana y luego pasan a otras áreas. Mira, algo que no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero si a mí me preguntaras cómo hacer para que Guatemala clasifique a un mundial, lo cual nunca hemos estado tan lejos en la historia, yo empezaría por la estimulación musical temprana, las academias de fútbol, para que iniciaran después los procesos de iniciación y que desde bebés y niños vayan en las áreas. Entonces, esto es aplicable en colegios, en instituciones de preprimaria, en distintas instituciones. Te cuento que yo di clases, he dado clases durante muchos años en colegios y hubo un momento en el que dejé de dar clases porque los colegios a veces no prestan las condiciones para que uno pueda hacer esto que uno ha luchado y estudiado tanto para poder desarrollarlo. Si ellos ponen las condiciones y no lo que tenemos que hacer, no se puede. Solo se puede trabajar en una institución que tenga la visión de que quiere transformar las bases del aprendizaje y que esa institución acomode ciertas cosas para que en adelante entonces pueda funcionar. Entonces, en algún momento dejé los colegios, así como que estamos haciendo un mejor trabajo desde afuera. Sin embargo, otra vez la vida, ¿verdad? Casa Montessori de Organic Moms Guatemala nos llevó de nuevo a los colegios, ¿verdad? A la preprimaria con los más chiquitos y experiencias muy lindas, muy, muy, muy hermosas. También, a partir de ahí, hemos vuelto y estamos trabajando por ejemplo en Colegio Epic. Colegio Epic tiene la equinoterapia con Dorita Hernández que es una terapeuta increíble. Ella es sobreviviente de cáncer, entonces también la forma en que ella vive la vida, ahí no hay redundancia, ella vive la vida, aprecia también lo que hace y tiene esa misma visión de cada persona que llega, encuentra, digamos, algo más en que esta persona puede crecer. La equinoterapia en medio de la pandemia ha sido nuestro ejercicio y nuestra salida en la casa, ¿verdad? Hemos estado bastante encerrados, tengo a mi mamá que es de la tercera edad, mi hermano Jorge es una persona con discapacidad que no comprende o no puede, digamos, sustentar lo que todos los demás cuidamos en sí, entonces nos hemos cuidado extremadamente y la equinoterapia nos ha permitido salir en este caso gracias a Colegio Epic, ¿verdad? Y a Epic Equinos. Y lo lindo es que Colegio Epic lo tiene abierto a todo el mundo, ¿verdad? Guatemala prácticamente, quien se quiera comunicar se comunica con Epic Equinos, nos avisa y los ponemos en contacto y es una experiencia muy linda. Nosotros vinculamos y vemos este vínculo, digamos, hace poco entrevisté en Amor al Arte, que es nuestro programa que transmitimos en vivo a las 12, a Matías Leiva, él es un jovencito que tiene un nivel increíble en artes marciales y es súper joven, ya fue al Templo Shaolin en China, que es una de las experiencias increíbles que ha tenido y hablábamos con él, que en los gimnasios de artes marciales reciben a los niños, por ejemplo, a los cuatro años, les digo yo, y que pasa de cero a tres, ¿verdad? Entonces, ahí entran, digamos, idealmente programas de iniciación, estimulación. Recordemos que no se trata de ser músicos, sino formar el carácter y facilitarle las siguientes edades de su vida, desde escolarizarse, cambiar de colegio, escoger una carrera y cómo ellos van a educar a la siguiente generación, hacer sus propios empresas, propuestas, etcétera. Otro comentario de, Tonía, hablando un poco del sistema educativo, ¿verdad? La no importancia plena a la música, la reducción de los periodos de clase, es que el sistema educativo en Guatemala tiene la necesidad de solo dar un título y ya váyase, pero, ¿cómo va la formación? Antes quería también compartir el canal de YouTube que tienen, es Alarte Estudio Musical. Sí, muchas gracias. Ahorita que mencionabas lo del sistema educativo, precisamente quería recalcar la invitación, ojalá nos puedan acompañar, nos estamos esforzando mucho, mucho para llegar a mil suscriptores, que YouTube nos tome como un canal real y que dé un poco más de difusión a las cosas que hacemos. Le quería resaltar en este momento esta parte de suscribirse, porque bueno, un dato que yo vi en una investigación que hice, catalogaba que nuestro canal iba a llegar a mil suscriptores en el año 2029, porque hacemos arte, educación, cultura. Encontré una forma ahí en que el algoritmo me ponía más atención, pero renuncié a él, porque me estaba empezando a alejar de lo que hago de arte, educación y cultura, empezándole a seguir la corriente de los algoritmos y dije yo, no, 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 me voy perdiendo, ¿verdad? No vamos por ahí, entonces regresamos. De hecho, no hicimos nada fuera de lo que hacemos, ¿no? Pero igual ya era como estar viendo tendencias y nosotros queremos que las tendencias, nosotros las tenemos que marcar en el caso de donde estamos preparados, ¿verdad? porque las otras áreas, como decían, pues no tienen el fundamento y muchas veces ni la apertura ni la visión, ni un porqué o para qué. Es decir, la educación musical en toda América Latina fue saboteada por políticas que han hecho que se reduzca, que una misma maestra le dicen que tiene que dar educación musical, teatro, expresión corporal y lo relacionado con artes plásticas, ¿verdad? De paso que de clases de japonés, ¿no? Mandarín, chino. Sí, se va la profesora de química, entonces le dicen, ¿usted sabe algo? No, pero bueno, lea un libro y ahí se viene a... Y dirija el coro, ¿verdad? Ajá, sí, entonces es muy triste, ahí es donde nosotros hemos entrado, la verdad es que a veces me siento esuntuoso, pero lo tengo que decir, ahorita acabo de terminar la semana pasada una nueva certificación, me sorprendí yo mismo, yo sabía que tengo varias certificaciones, pero resulta que con la Asociación Suzuki de las Américas tengo 19, ahorita, la otra semana voy a tener 20 y Dios mediante vienen otras, pero ya son 20, o sea, del 2012 para acá, me impresiona cuando sumo lo de Gordon, lo que hemos estudiado de musicoterapia, etcétera, hay un punto donde ya no puedo ofrecer todo, o sea, ya no puedo tener un horario de estimulación musical temprana, otro de Gordon, otro de estimulación musical temprana en inglés, otro de inclusión, no, o sea, el horario simplemente ya no da más, entonces, según yo paso a tener una obligación, tenemos que formar otros profesionales, tenemos que indicarle a otras personas, mire, por aquí hay un camino, no solo la universidad, qué bueno, también la universidad, no la dejé, pero yo he encontrado fuera de la universidad algunos cimientos, verdad, que me han dado lo que destaca finalmente, precisamente, verdad, lo que no se encuentra en ninguna parte, pues eso no ha estado dentro de algo institucionalizado de esa manera, y como me importa mucho, me he dado a la tarea de, y por qué, gracias Sonia, y gracias a quienes están suscribiendo, muchas gracias, y por qué, a veces, en instituciones muy lindas que se comunican con nosotros, tienen tantas capas que no logran implementarlo nunca, una persona tiene interés y sabe, pero la coordinación, pero el consejo directivo, pero la junta de socios, pero, ah, ellos mismos no hacen los papeles, nosotros tenemos personas y directoras que nos han hablado hoy, y en una semana nos reunimos con dirección, coordinación, maestras, padres de familia, y la siguiente semana tenemos una primer clase exitosa y dirigida con una comunidad nueva que no nos conocíamos, y tenemos personas de años, de años, de años, que quizás algún día hagan el paso siguiente para que esto llegue a su institución, es contradictorio, porque son instituciones grandes, hermosas, que tienen muchas cosas y recursos, pero a veces no logran estar en donde está la primer plana, por eso también estamos dándole enfoque a directoras, creo que en muchos países no invitan a directoras de colegios a tomar una certificación en filosofía Suzuki, y yo lo veo desde el punto de vista de la música, que los directores a los profesores de música no saben qué pedirles, ¿qué nos van a pedir? No quiero dar ningún ejemplo, porque no quiero sacar de contexto, pero ahí es donde hay que dejar que el chef diga verdad, ¿qué es lo que tiene usted para ofrecer? ¿qué tiene usted que yo nunca he probado, digamos, por favor? y a partir de ahí poder hacer las elaboraciones, eso, yo espero que esto se pueda llegar a hacer a diferentes niveles, tanto con familias, colegios, instituciones, pero nuevamente va a depender de cada persona, nosotros vamos persona por persona, corazón por corazón, mente por mente, y vamos así porque es doloroso en el camino, o sea, servimos los mejores buffets y a veces la comida se queda ahí, una persona con pena toma una uvita y se va así corriendito, ¿verdad? y que si era, estaba ahí, estaba gratis, estaba servido, pero a veces no sabíamos que era para nosotros, en ese sentido, quienes quieran, nosotros damos gratuitamente dos cosas que créanme que son costosas, la primera es una discoverization o sesión de descubrimiento, quien sea que tenga inquietudes con educación, música o lo que estamos hablando, me puede decir, me interesa saber un poquito más, hacemos un zoom, una reunión de aproximadamente 20, 20 minutos e intercambiamos ideas, ¿sí? Es muy triste si alguien me dice, mire, ustedes dan clases de música, ay Dios, mire, por dónde empiezo y cuándo vamos a acabar, ¿verdad? Lo voy a marear cuando termine de contarle lo que les digo. Ahora, si una persona me dice, tengo un niño de tal edad, con tales características, entonces tenemos un tema muy enriquecedor del cual podemos hablar, o si alguien me dice, hay una comunidad donde hay un grupo de maestros, entonces podemos hablar de otra serie de temas, entonces la sesión, la discoverization es gratuita, 20 minutos de reunión, ¿verdad? Para poder intercambiar ideas y poder darles una receta personalizada, no a ver qué cae. Y lo otro que hacemos también es una clase demostrativa sin costo, sabemos que, de qué es la pedagogía Gordon, hoy se han de haber enterado la mayor parte de personas que están escuchando esto y no es su culpa, no existía la pedagogía Gordon antes. Con el método Suzuki vamos ampliándonos un poquito más, pero entonces damos una clase demostrativa sin costo para que vivan la experiencia, para que no tengan la teoría, la charla y la suposición, sino para que entre ese niño del que me hablaron o esa familia o esa comunidad tengan una experiencia y sepan qué se siente, ven qué resultados ocurrieron por ahí y todavía después de esas dos cosas nos puede decir gracias, muchas gracias, muy amables, buena onda y no nos vamos a ofender, cumplimos con parte de la misión de que desde más personas se hayan enterado y que les quede la espinita de ella y algunos por supuesto deciden quedarse y hacer algunos procesos que pueden ser increíbles. nuestro alumno Juan Andrés Salazar está por llegar a 13 años, queremos hacer algo muy especial porque es una edad transitoria, ¿verdad? oficialmente, técnicamente deja de ser un niño, pasa a ser un jovencito y él en este momento ya lo conocen en España, México, Argentina, Colombia, Centroamérica, tiene 12 años, antes digamos, a los 12 años ni siquiera habíamos empezado a estudiar, yo empecé a los 17, entonces, qué lindo, ¿verdad? Eso es lo que estamos procurando, ser un puente para que exista pues lo que no había cuando nosotros éramos chiquitos y que nos hubiera gustado poder vivir. Pues nada, muchas gracias por toda la explicación, un mensaje de María Salomé Mejía Velasco, dice, es un gusto y un privilegio estudiar en el arte, gracias al maestro Aldor Divasi por su trabajo y el amor por la educación y además nos comparte este enlace que lo voy a copiar y lo voy a dejar en la transmisión en la parte de los comentarios para que lo puedan seguir, se les comparto este link para las personas que estén interesadas, así que muchas gracias. Muchas gracias y gracias a Salomé Mejía Velasco, ella es parte del equipo de nuestro equipo de estudio musical de Estudio de Guitarra Paco Godoy y al arte y sí, este link es para quienes quieran tomar filosofía Suzuki, es decir, directoras, madres de familia, profesoras, terapeutas, etc. Ah, perfecto, ahí lo voy a poner en los comentarios para que le den directamente porque aquí lo tendrían que copiar y lo voy a compartir. Desafortunadamente el internet no puede en algún momento cortar, así que bueno, en algún momento calculando el tiempo voy cortando allí, pero podríamos seguir como en alguna ocasión de modo personal conversando durante mucho tiempo, pero la forma de contactarse directamente para las personas interesadas pueden ingresar en alarte.org.gt o igual algún número o alguna otra forma. Sí, mi WhatsApp es abierto digamos a comunicaciones por si acaso se puede compartir, son bienvenidos, ahí podemos tener una comunicación más directa. Recuerden que muchas veces estamos en clase, estamos en actividades como estas, entonces no contestamos el teléfono, entonces el WhatsApp en menos de 24 horas tienen una respuesta y hay personas que un día se han comunicado y al día siguiente tienen su primer clase. Entonces depende de la iniciativa de cada quien. Por lo demás, el estudio de guitarra Paco Godoy y el arte pues ya ha trascendido, es un equipo bastante grande, tenemos al Arte Records que se está encargando de grabaciones, de canciones originales, instrumentación, producción, incluso diseño de audio branding y pues presencia de marca auditiva. Nuestro equipo de maestras, actualmente la directora del estudio de guitarra Paco Godoy y el arte es la maestra Astrid Scott que trabaja junto a Salón Mejía Velasco, eso me permitió a mí estar en el consejo de innovación que es un nuevo nivel en el que estamos creciendo. Por lo demás, trabajamos con instituciones, con colegios de preprimaria, con madres y padres de familia, ya es de que se comuniquen, que nos cuenten un poco sus inquietudes y nosotros les vamos contando de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos clases de guitarra Suzuki, de violín, estimulación musical temprana para bebés, iniciación musical, guitarra Suzuki, programa dominio instrumental que es para jóvenes y adultos, ahí recopilamos lo que el maestro Paco Godoy nos enseñaba, ciertas piezas que sueltan los dedos pronto y aprenden las bases del teclado, las bases de lo que quieran. Aquí tenemos marimbas, silófonos, las personas ponen el límite de qué quieren hacer y hacia dónde quieren dirigir pues su aprendizaje. Y gracias Ivano, realmente es un honor para mí estar aquí con ustedes con colectivo Arranca Cebollas. La cumbia no me la tengo de memoria, la presentamos hace muchos años, pero bueno, ya que se suscribieron al canal de YouTube, ahí tengo una de mis canciones que se llama Mágico Lugar, que la grabé en el volcán de Pacaya, les invito si la pueden ver, no sé, tiene algo ahí que me gusta mucho en lo que logré expresar y sería pues muy hermoso si de ahí lo pueden ver. Y te decía Ivano que gracias Colectivo Arranca Cebollas la verdad ha estado también en mi corazón por muchos años y me recuerdo mucho de las actividades a las que ustedes nos han invitado en lugares bastante lejos y lo más especial es que a través de los años me he encontrado personas. Hace poco estuve estudiando con Luis Carlos Poinera en los talleres de creación y me encontré con una persona que me habló de una de las veces que estuvimos en Ciudad Satélite, de las veces que hemos estado en Ciudad Quetzal y en otras actividades lejanas que muchas de ellas nos traen a colación el trabajo que hace Colectivo Arranca Cebollas. Seguimos con la apertura y ojalá podamos formar también a nuevas generaciones de maestros y de maestras que es uno ya de nuestros objetivos, ¿verdad? No solamente los niños que son la base por supuesto y el centro de lo que hacemos sino una capa ahí intermedia de personas que tienen al alcance mucho más de lo que se imaginan. Sí, justamente lo que decías la anécdota del avión, cuando contaba la anécdota del avión hablaba de las casualidades y bueno, sí, que como Colectivo más o menos tenemos como 12 años. justamente en unos días cumplimos creo que 11 años del primer festival de arte que hicimos en Ciudad Satélite y esa no casualidad de haberte conocido nos ha llevado a estos 11, 12 años de encontrar en vos una persona con un espíritu sumamente noble, con un gran corazón y que evidentemente con un talento musical y artístico con esa visión de que el arte no es y que el artista no es el ser poderoso al que tienen que halagar sino que el arte es un espacio para poder convivir así que para nosotros la no casualidad de conocerte es un agrado total y estamos sumamente contentos de poder mantener después de tantos años la comunicación con vos. Muchas gracias Ivano, muchas gracias y espero que podamos igual seguir compartiendo las inquietudes ¿verdad? y seguir adelante con Colectivo Arranca Cebollas y con esas inquietudes también de comunicación para que más personas puedan saber todo esto que existe y que no lo vamos a encontrar en ninguna marca que nos trae pues la cultura desde afuera ¿verdad? recordemos está bien atraer a estudiar y aprender lo mejor de afuera pero no olvidar las bases de aquí si vamos a traer una canción extranjera aprendamos una canción de las nanas y de los tatas y de los abuelitos aquí a la par ¿verdad? mejor chicos entonces para los dos lados ¿verdad? creciendo pues desde adentro para afuera trayendo lo mejor de adentro para afuera sin olvidar las raíces el maestro Shiniki Suzuki una frase bonita que él decía es nadie más puede ser profesor Suzuki tanto que me he esforzado no, es que usted puede ser profesor Divasi usted puede ser profesor Fajardo ah, más bonito si quiere Divasi Suzuki Gordon pero usted y él decía también y lo sabemos el repertorio Suzuki tiene de lo mejor de la música del mundo pero aquí no vienen zonas de marimba y a mí me tocan agregárselos ¿sí? aquí no viene de instrumentos mesoamericanos de nuestra cultura de la música de mis abuelitos eso nos toca agregárselo para que no solo sea lo mejor del mundo sino que nuevamente sea de la mano a lo mejor de nosotros y de nuestra cultura ¿verdad? pues gracias Ivano de todo corazón muchas gracias a quienes nos están acompañando también los sábados a las 12 tenemos nuestro programa en vivo amor al arte cuando no esté arranca cebollas son bienvenidos también a acompañarnos en vivo y en estudio musical en el arte estudio musical cuéntenos de inquietudes cualquier inquietud hay cosas que no me da tiempo de mencionar tenemos clases de ukulele clases de creación musical armonía musical sin solfa entonces ahí es de juntarnos platicar intercambiar inquietudes y terminar de enterarse de todo lo que hay para ustedes para compartir pues muchas gracias Aldor por la compañía por la plática por estos años compartidos gracias Ivano a todas las personas que nos han acompañado muchas gracias por acompañarnos pueden suscribirse al canal al arte estudio musical también al canal de colectivo arranca cebollas también en youtube y nos vemos en una próxima transmisión un fuerte abrazo Aldor un fuerte abrazo Ivano y recuerden vivir es el arte de convertir en fáciles las cosas difíciles que la vida pone adelante con la música hasta pronto hasta luego chao un fuerte abrazo y